Esta semana que ha sido sin duda alguna de bastante presión por el tema de la situación en la que viene en lo que se refiere a los futbolísticos. Claro, creo que la presión la tenemos, no salimos de ese bache de lo que es, no vamos a ver lo que es un triunfo. Estamos tranquilos ahora con el mando de Paul, hemos bajado un poco esa presión, estamos jugando con un poco más suelto, con un poco más de tenencia de pelota y creo que falta poco, falta poco para que podamos obtener ese último detalle que es el triunfo. ¿Qué hace falta para poder sacar el resultado ahora? Es muy duro, es un rival que viene haciendo las cosas bien, tiene grandes jugadores, jugadores muy experimentados y sabemos que aquí nosotros tenemos que hacernos fuertes nuevamente, hacernos respetar y hacer lo nuestro. Tenemos un gran equipo, un gran plantel, también tenemos grandes jugadores y hacernos respetar. ¿Qué es el conversado de ese momento del City? De este momento, un momento duro, muchos equipos lo han pasado y no somos la excepción. Tenemos muchos jugadores, como te repito, de experiencia que hemos agarrado en la mano a los jugadores jóvenes para poder salir de esta situación. ¿Del Macarada un rival que viene haciendo partidos importantes, que está peleando en la parte de arriba, que se puede analizar, que pueden ustedes dar como posibilidades para ganar? Como te digo, es un rival respetable, también como es respetable, nosotros sabemos lo que tenemos y vamos a salir a hacer lo nuestro. Macarada tiene grandes jugadores y nosotros también tenemos grandes jugadores. Esperamos hacer las cosas bien y poder el sábado obtener tres puntos. ¿Es el momento de que este estadio se convierta nuevamente en esa fortaleza que tuvo el City? Claro, es el momento. Creo que ya estamos acostumbrando a las personas aquí en el Chucho Benítez a hacer grandes partidos, a obtener tres puntos siempre y esperamos poder este sábado de nuevo encontrar esa senda. ¿Cómo lograr el resultado este fin de semana luego de que no han podido todavía ganar aquí en este estadio? Haciendo lo nuestro, haciendo lo nuestro, haciendo lo que nos pide ahora el nuevo técnico Paul, su ideología es muy diferente, a tener la pelota un poco más y esperemos que el sábado sirva todo el trabajo que vamos a hacer durante la semana y podamos llevar nuestros puntos. ¿Y esa justamente ideología es la que beneficia a los individuales, los colectivos, el equipo para buscar una victoria? Claro, eso beneficia mucho, beneficia mucho porque este es un equipo que sabemos que tiene muchos jugadores de gran pie, de gran dominio y el sábado en esta cancha tenemos que aprovecharlo. Brian, ¿en qué ha cambiado cuando dice cambia la ideología ahora con Paul Gavilanes? ¿En qué ha cambiado? Mucho, mucho, hay mucho refresco, hay mucha tranquilidad, el juego es muy diferente y esperemos que eso nos sirva el sábado para poder mostrar que somos otro equipo.